Hola amigos, hoy estamos diciembre 18, 2018 y la frase del día de hoy es Con persistencia y determinación determinarás que tan exitoso vas a ser en la vida Y eso amigos, realmente es hermoso porque quiere decir que con persistencia no hay nada imposible Y los límites te los vas a poner tú Hay un dicho que dice que la persistencia tarde o temprano vencerá a la inteligencia Y eso es así, si tú eres persistente y todos los días practicas, todos los días lo haces lo que quieres lograr Créeme que vas a lograr lo que tú quieras hacer en la vida Pero tienes que ser persistente y tener una determinación Hasta la próxima